Vale Escena de película para terminar el juego Lo malo es que no salgo yo Ahí están todos Los dos asentamientos, el tipo que nos Nos llevó y la gente Y aquí empieza lo bueno Lo que ellos no saben Espera, ¿qué? Alguien tomó Esto Agente, tengo especializaciones disponibles por si te interesa ¿Quién demonios nos ataca? Sus marcas corresponden a un contratista del gobierno El colmillo negro Esto no me gusta nada ¿Y Elise? No está, no hay signos de lucha Debemos llegar a la cura Marcaré la ubicación, no seas imprudente Agente, ve para allá en cuanto puedas, yo te estaré esperando Vale Dice... Invasión Invasión Dice la fuerza de los colmillos negros Tomaron ubicaciones claves de la fortaleza Portowish Empresas misiones de invasión para desbloquear las fortalezas Toma fortalezas para desbloquear categorías del mundo Aún más altas y mejores recompensas Muy buenas chicos como están Sean bienvenidos después de haber visto ese inicio donde Nos habla de un postgame De lo que es The Division Voy a mostrarles más o menos que es lo que pasó Vale Una vez que llegamos al postgame Estas tres fortalezas Se vuelven invadidas Varias misiones del juego Entre ellas obviamente Semanalmente van a ir cambiando Y también Hay que tomar en cuenta que para poder desbloquear esta última fortaleza Que es la realmente original de los colmillos negros Que es la facción que se agrega a parte de las tres normales Y es la facción más complicada que existe dentro del juego Por lo tanto en este momento yo no les quise mostrar Como despejar las otras Porque realmente Básicamente es las mismas misiones Entonces sería volver a repetir lo que pasé en las Las últimas tres misiones de los capítulos 16, 17, 18 15, 16 y 7 Donde pasamos las tres fortalezas De manera normal Realmente es lo mismo Solo cambian algunos pedazos de entrada Porque entras por otros lados Obtienes algunas cositas más, etc. Entonces yo me quise venir directamente A la misión De los colmillos negros Que es la que ustedes van a ver La última fortaleza Y ya de aquí termina lo que es el juego Hasta que agreguen las raids Que es algo que se agregó Igual también quiero comentarles rápidamente Antes de comenzar esto Que se agregaron Al conforme fuimos avanzando Después de haber pasado el Capitolio Que es la última fortaleza Se agregaron algunas cosas nuevas Por ejemplo Pueden ver que en estos puestos Se acuerdan que los fuimos liberando En algún momento les hablé de ellos Y se van liberando Aparecen con un triangulito De número uno ¿Vale? Estas líneas rojas que ven aquí Son misiones que están relacionadas Con 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 este ¿Cómo se llama? Con este puesto de control Y que si tú las haces O por ejemplo Esta de aquí Esta que está aquí Esta línea roja Que es de donde están atacando Donde están recogiendo recursos Tú haces que este Que está En este puesto de control Suba de nivel Cuando sube a nivel 4 Que es el nivel más alto Que se puede subir hasta ahorita Del juego Este Lo que hace es que Conforme va subiendo el nivel Se va poniendo más difícil Pero a la vez De ser más difícil De conquistar A su vez también Es más fácil Que tú obtengas O un luteo O armas O mejoras O te dan mayores Objetos para recoger ¿Vale? Por ejemplo Si normalmente Con una misión de estas Tú recogías No sé Dos objetos ¿Vale? A nivel 4 Pues serán 5, 6, 7 objetos más Y entonces un poquito El problema es que aquí Tienes que cuando ya subes A nivel 4 Es muy complicado Creo que hasta nivel 3 Puedes pasarlo A nivel solo Ya a nivel 4 Es muy complicado De hecho a mí me cuesta mucho Yo lo intenté ya pasar Pero me tomó casi una hora Conquistar uno Pero bueno Eso no es lo que me interesaba Entonces vamos a Hacer la misión Ya ahora sí La última misión del juego Ya a partir de aquí Te voy a agregar Quizás me falta Hacer una Para entrar a la zona oscura A las diferentes zonas oscuras Para que ustedes lo vean Y quizás empezaré a hablarles Un poquito más De las especializaciones Que mientras estamos jugando Y entramos a la misión Les voy platicando Así que vámonos a la misión Debes recuperar los antivirales Antes de que los colmillos negros Los trasladen Entra en el zucabón Y encuentra la sala de bombeo De mantenimiento Hay unos explosivos allí Que te ayudarán A cruzar el perímetro Una vez detonados Bueno, aquí hay una interrogante Que antes de comenzar Se me estaba pasando Un interrogante En cuanto a ¿Qué cosas son esos antivirales? ¿Vale? Aquí vamos a abrir esto Que aquí debe haber cosas Miren Ah, no Debería haber algún cofre Ah, ya está abierto Ya lo abrí Ok, ya lo he conseguido antes Así que por esa razón No me lo han dado Entonces les quiero Mencionar aquí Algo que se me estaba olvidando Y que no pude grabar Porque estaba jugando Con mi amigo Boba En esta casita de aquí Creo que es en esta de aquí Es en esta creo En esta de aquí Hay como una estructura interior Voy a ver si al final del juego Se las muestro Donde nos dicen Que los colmillos negros Robaron de aquí Unas muestras Que tenían guardada La Casa Blanca Sobre El virus Del Viernes Negro Que es el que está matando A toda la gente Y los vuelve así Como locos Entonces nosotros vamos a recatar Esos antivirales Para que no se los lleven Y es lo que vamos a hacer El día de hoy Hay algo que quiero aclarar aquí chicos Voy a jugar al normal Porque no quiero que se tome Mucho tiempo la misión Pero obviamente Como ya les dije La facción de los colmillos negros Que es la que vamos a enfrentar En este momento Es una facción muy complicada De conquistar ¿Vale? Máximos niveles muy altos ¿Por qué? Porque usan las granadas Y usan las mejores armas Que hay dentro del juego Se graba ya Aquí Hola, hola Robando Saludos ¡Saludos! ¡Está robando! Igual ahorita les platico De algunas cositas Que van a ver Como por ejemplo Ok, me estoy adelantando mucho Como ya les dije Usan más Por ejemplo Tengo ese pincito arriba Ahí mataron a un Una persona Cuídalo Una granada Ahorita les explico Ahorita les explico Que rayos con eso ¿Vale? Porque al final del capítulo 19 Les mostré algo De lo que es la Las especializaciones Tiene Y es algo que estamos usando Ahorita ¿Vale? Por eso Es que estoy usando ese ¿Cómo es ese drone? Que está ahí arriba Ahorita les explico Que rollo con él ¿Vale? ¡Están matando a otra persona! Vale Pero nada Ah, es el bicho Ay, ay, ay Cuídate, cuídate, cuídate Mini tanque Yo recomiendo que lo destruyan rápido Porque si no luego es un lastre Está tirando bomba De hecho es uno de los elementos Más difíciles De los colmillos negros Precisamente porque Se puede autorreparar O más bien lo reparan Yo recomiendo matar Rápidamente al mecánico Porque luego es un lastre Aguanta Lastre significa un fastidio Ok Igual los Los que traen el rayito En la cabeza También son un problema Porque Te están tirando ¿Cómo se llama? ¡Ay, güey! Ya me morí No me jodas Te están tirando precisamente Drones explosivos Y esos drones son Muy castrosos Para ser sincero Voy a buscar al tipo ese Donde madre está Porque Me va a estar jodiendo demasiado A ver, ya te vi Creo que es este lado No, este es el normal El de los drones está ahí arriba Ya lo vi Ahí viene el drone Allá está arriba Le acabo de pegar su tiro Aquí viene otro drone Recomendable Si no logran alcanzarlo Matar a los drones Apenas los suelte Le explotan por lo general En la parte de arriba De la cabeza de él Y lo mata La explosión les afecta Así que es bueno Saberlo Ahora tenemos un francotirador De arriba Necesito acabar con la ametralladora De esta Del mini tanque Listo Vale, por ahí todo bien Ahora imagínense Si esto está así De peleagudo En nivel alto Ahora imagínense Esto Pero en desafiante Pero en desafiante O inclusive en heroico Es bastante complicado Que son las dificultades Más altas Que existen ahorita De robo Peleagudo Significa muy difícil Vale Si se preguntan Quien carajo Ahí está, miren Aquí se destruye el S Y le afecta ¿Ya vieron? Lo mata No siempre lo mata De un golpe Pero si le hace bastante daño Ok Igual también les voy a hablar Un poquito de esta arma Que estoy usando Porque esta arma es de tiro No es de ráfaga O no es automática Es semi-automática Como si fuera un francotirador Y esto les explico Por qué quita más daño Ok Bien Voy a poner aquí Mientras Y les explico Vale Las especializaciones Son tres tipos Chicos En este caso Yo estoy llevando La del francotirador Te dan un arma extra En este caso Yo estoy llevando El rifle tag 50 Que básicamente es el del francotirador De hecho ya les había comentado Que toda la build Que estoy llevando Por lo general es del francotirador La SRSA1 Que es la arma del rifle Que estoy usando Es normal Es uno de los más Más completos Digo Porque recarga rápido Y aparte El daño especial Tenemos también El MK17 policial Que de los rifles Semi-automáticos Que lo pones así Así El rifle Semi-automático Es un rifle Con el cual Causo ciertos daños Olvídense En este momento No les voy a hablar de los talentos Solamente les voy a decir Que el rifle Es bastante completo Y dispara bastantes balas La mayoría de los otros O tienen menos balas O disparan menos Ahora la build Que estoy usando Es este La de Airally Holdings Que básicamente Lo que hace es que me da más daño Me da más puntería Me da daño a la cabeza Y daño al francotirador O sea que básicamente Está enfocada al daño Al francotirador De ahí tenemos Esta build Que no puedo completarla Que es la de Overlord Que básicamente Me sirve para daño El rifle Aumentar el 10% La protección Y daño a élite Pero no puedo completarla Porque me pide Una mochila De Overlord Entonces si quito La de La de francotirador Pues ya no podría Completarla La que si se puede completar Aquí Que en su momento La estoy usando Es la del Rifle de asalto Que básicamente No va con la build No se puede completar la build Pero aún así Sirve bastante Igual Con la rama del francotirador Mejoré los daños A los tiros a la cabeza Se mejoró el daño Obviamente El arma que estoy usando Que es este La MK17 Policial Que es la de rifle Con la especialización De francotirador Igual nos dieron una granada De cegadora Que en un momento más Se las voy a mostrar Y nos dan también El drone Nos dan Cada especialización Recuerden tiene 3 El drone tiene 4 Perdón Tiene 5 Las 4 normales Que ya las tengo En algún momento Y la quinta Que básicamente Es la que cambiamos Si recuerdan Cuando iniciamos el juego Yo empecé usando el pulso Que el pulso me permitía Ver donde estaban Mis enemigos Ahora básicamente Con la especialización Del francotirador Me dieron el Drone táctico Que básicamente Hace lo mismo que el pulso Me enseña donde están mis amigos La diferencia es que Este lo puedo ubicar Hacia un punto Y en ese punto Me marca Durante cierto tiempo A todos mis enemigos El problema Quizás A diferencia del pulso Con el Drone Es que el pulso Duraba menos Es decir Duraba menos ciertamente Pero La posibilidad La posibilidad La posibilidad La posibilidad De castearlo Era más fácil ¿Vale? Vale, veamos Yo me voy Hoy nos vemos Vídeo Fuera Ahora Lo único malo Que yo le veo A las especializaciones Y que no me gustaron Hasta cierto punto Carajo Usé la arma Que no era Es que te Obliga a usar Este A matar mucho Con la especialización Entonces es muy complejo Sacar Balas de esa arma Por ejemplo Franco que acabo de disparar En este momento Voy a enseñarle Bueno, antes de ir Voy a acabar con este Perro Porque los ¿Cómo se llama? Los colmillos negros Si ya usan máquinas Como ya vieron El mini tanque Y esta arma Que es como una especie De francotirador Montada en un chasis De metal Que al final tira Un pulso pen Un pulso pen Que es para desactivar Este Todas mis habilidades Y las del enemigo Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Entonces ¿Cómo genero las balas De Del Franco? Básicamente tengo que hacer esto ¿Vale? Matar pero con la francotirador O en algunos casos Con tiros a la cabeza Pero de mis armas Pero siempre con tiros a la cabeza ¿Vale? Si no matas a tiro a cabeza No te puedes soltar Las balas de especialización Obviamente no puedes usarla La ventaja de las balas de especialización Es que este ¿Cómo se llama? La especialización Hace el triple de daño Que hace este Franco normal Porque es un Franco De tipo 50 Los rifles de tipo 50 Son rifles Que son hechos Para traspasar defensa De antitanque ¿Vale? Ahí lo matamos Ahorita les enseño Mira este es el drone Así funciona el drone Lo envío Lo envío A una zona que el drone pueda ir Y el drone me va a marcar A este enemigo Y a este otro ¿Vale? Observen ¿Ya vieron? Me lo marcó Pagarán por matar a uno de nosotros Vale, está bien Vale, perfecto Entonces vamos a avanzar aquí Podemos quitar El drone Para que no nos cuente Si dejo el drone La cantidad de tiempo Que para restaurarse Sería más o menos De De casi 3 minutos ¿Vale? Entonces si lo regreso Es la mitad de tiempo Otra de las cosas Que quiero mostrarles Mientras voy avanzando A esto Son dos cosas Que te da cada Este ¿Cómo se llama? Que te da cada Especialización ¿Vale? Vale En este caso Aparte del drone Te dan también Como accesorio En esta parte de arriba Te dan una mira especializada Obviamente Esto lo vas sacando Con puntos Así como si fuimos Subiendo el nivel Y no eran habilidades Nos dan esta mira ¿Vale? Sacándola con puntos Con la cual Con la cual Tendremos cierta ventaja Por ejemplo Más daño a la cabeza La que normalmente Uso para la francotirador O usaba Era esta Esta de aquí La cual me quitaba Velocidad de tiempo de recarga Y por esa razón Este francotirador Pues este Se volvió más letal ¿Vale? Aquí le quitamos La probabilidad de daño crítico Que es menos 5% O sea Si el crítico Daba 20% Pues ya La probabilidad Es menos ¿Vale? Menos daño Por la parte crítica Pero más daño De tiro a la cabeza O sea Prácticamente Se nivela ¿Vale? Aquí también Esta es la mejora que tengo Aquí también Como pueden ver Y pues Otra de las cosas Que nos dieron Pues ya les dije Las granadas Son las 3 cositas Que les van dando Ahora de esta misión Chicos Tengo que decirles Que aquí usted Tiene que entrar Aquí A raíz de que salió La expansión De esta De esta misión Vale Te dan esta Te dan esta Tarjetita de llave Que básicamente Es para abrir Algo Casi al final Del jefe Que es para una nueva arma De tipo exótica Este Que es un Riflo francotirador De hecho Lo estoy buscando Pero para obtenerlo A ese rifle Hay que jugar 3 semanas seguidas Una Una por cada fortaleza Una Dos Y tres Con lo cual Tendrás este Pues el plano De De esa arma Porque viene por piezas Las 3 piezas Y el plano Te lo darán En una misión sencilla Cualquiera Que sea De la invasión Matando uno De los primeros jefes De cada De cada invasión ¿Vale? Los contenedores Están listos ¿Qué pasa con esos helicópteros? O sea Por ejemplo Que ese Falcotirador Se llama Nemesis Más adelante Les voy a mostrar Cómo sacarlo Si lo quieren Me lo piden en los comentarios Pero Por ahorita Lo estoy reuniendo Todavía me faltan Como una pieza O dos Todavía Vale Vale Aquí voy a tener Algunos problemitas Esta madre Cómo me cargan Los arrojadas Granadas Ahí va otra vez Para la bestia Por eso Son complicados Estos Estos tipos Vamos avanzando Tenemos que detener Los tres aviones Ahí tenemos a uno Dos de hecho Me matan Me matan Joder puta Dios Por andar Para andar Haciendo la alberga Es que me bajó Mucho la explosión Del avión Nunca contesté La explosión Y exploté Los barriles Para que Al tipo Lo mataran Pero se me olvidó Que también Me mataban A mí Debes impedir Que despeguen Esos helicópteros Vamos a matar Esto Ah Entonces Se me olvidó Ah Pues si Que le digan Lo de las armas No Entonces De ese lado No hay problema ¿Quién carajo Me está Cachetón de mierda Ya te vi Deja de tirarme Tantas granadas Dios Signos vitales Críticos Agente fallecido ¿Ven por qué les digo Que es complicada Esta misión Y los ¿Cómo se llaman Los Los pinches Este Colmillos negros Son muy complicados Ah Esto no se los he enseñado ¿Vale? Vale La granada Para cegarlo Este ayuda bastante Esto se supone Que Mandel Eso es lo único Que no me gusta De jugar con el Con el cochino drone Que es muy complicado Luego de matar De mandarlo Ok Vámonos Un poquito Para atrás Porque Se me están Juntando Todo el desmadre Y nos van a matar Ok Ya mandó Los drones La bestia Tres drones Se pasan De lanza Un problema Aquí es que van a estar Tirando granadas Y drones Y pendejadas Y es un desastre El dejarlos vivos Todo tiempo Tenemos dos aviones Necesito buscar Primero que nada Los granaderos Y los tipos Esos que tiran Estas pendejadas Ahí viene otro Está moviendo La madre Dios Vale Fuera Fuera Ok Bien Ahí salto No solo nos quedan Esos dos Y atrás Vamos Este va a activar Así que Fuera No lo maté El drone Ay que basura Que mentira Ok Se va a poner Más complicado Porque tengo Un tipo Que me está disparando Con un metrallador Tengo un granadero De aquel lado Dale Punchale Y ahora un francotirador Menuda sorpresa Igual los botiquines Tienen una mejora Me curan la mitad Pero como se llama Me dan inmunidad A otros valores Alterados A otros valores alterados Vale 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 El único malo Quizás De el francotirador Es que Como es una Como es una especialización De daño O sea Hace mucho daño Pero el problema Es que te disparan mucho Para pegarle a la cabeza Tiene que ser muy rápido Y es muy complicado Bueno En estas batallas Probablemente es fácil Pero ya en batallas Más complicadas O más De mayor escala Es más complicado Yo los estoy metiendo fácil Porque no son difíciles Pero cuando se empiezan A mover Por ejemplo Como este Es muy complicado Darle A cierta distancia Es bueno Ahí vienen los drones Asqueroso ¿Dónde estás escondido? Ate bien Y es de color amarillo Eso van un montón Esos drones Ate bien Tengo a dos Listo Fuera ¿Dónde está el otro Que me está disparando? Vale Va hacia allá ¿Dónde está el otro? Ya te vi Vamos hacia allá Creo que es el último El último que me queda Vamos a destruir El último helicóptero Y tomamos las piezas Y de ahí Vemos que ahorra Parece que necesitarás Toda la ayuda posible Tengo un equipo de apoyo A la espera Pero debes buscar La forma de que entren Por la puerta principal Sí Hay que buscar Neutralizar a los helicópteros ¿Cómo diablos es posible? Tenemos que controlar La situación Ya Encárgate personalmente De acuerdo Vale Vamos por aquí Se abre esta puerta La misión ya la pasé Chicos Así que Si ven que ya sé Más o menos Por dónde es la ruta Es porque ya la misión Ya la pasé Y la jugué Pero no la logré grabar Como primera vez Porque pues la jugué Con un amigo Y sí la grabé Pero Pero Se grabó mal Y esta es una de las cosas Que no me gusta De esta misión Se buguean Los piches Recursos O es que ya los recogí Antes uno de dos Aquí se va a poner complicado Porque hay que matar Estas torretas Y nos toca defender Pero antes de eso Vamos a avanzar aquí Y acá Un brancotirador No Ah Me tiraron un pulso Pen Creo que voy a subir Allá arriba Es mejor Y veo mucho mejor Es en serio Una luz engañosa Mira No sabía eso No sabía que podía hacer eso Fuera Fuera Le he pegado No seas jojete Ah no me seas cabrón Me lo estás reviviendo Muerto Muerto El brancotirador ¿Dónde está? Vale 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 No me puedo meter Hasta que esas torretas No estén Desactivadas Entonces hay que desactivarlas Vamos a desactivar Aquí hay otra Ahí se desactiva Esa y la otra Se desactiva Creo que por acá Ahí está En serio Esto pide Vale Fíjate cómo puedes neutralizarlas Bien 180 Aquí van a aparecer Por este lado Y llevan a venta Ahí viene Ahí miren Ya vio Ahí viene Otro Diablo Señorita Traen Traen un Este Tengo que acabar Con ese Primero Lo único que no me gusta Es que De esta Es que Se traba Mucho Ahora Con lo De disparo En la cabeza Casi no me da Balas Por lo mismo Y aún así Con la Franco Les hago Dispare Se pone Que por cada tiro En la cabeza Me debe dar Balas Pero no me las da Me las da Cuando quiere Y es algo Que no me gusta Del juego Como que es un error Que tiene Hay que tener Cuidado aquí Vale Bien La cabeza También queda Alguno Tan cabrón Había un disparo A la cabeza Anda Anda Ven A ver Yo aquí se me fue La onda Y los dejé Que se metiera Mucho Vale Acá sí Vale Y nos falta Uno por acá Ahí viene Perfecto Uy mierda Este si va a estar Complicado Uy Le rompí la cabeza Mierda Me van a matar Se necesita Asistencia médica Inmediata Vuelvo a discreción Vale Puedo abrir La puerta En cuanto esté Asegurada La zona Vale Bien Ahí ya tenemos Al lanzadero Este cabrón Que es el que nos trae Los pinches Jumonos Eso Vale Bien Y pues bueno Eso es la primera parte Hasta ahorita Está bien La misión No está completa No está Al modo historial Al modo normal No es tan Complicado Y menos Jugando De De uno Pero si hay que tener Sus cuidados Porque la misión Se puede complicar Más adelante Inclusive el final Está bastante complicado Porque tienes que hacer Ciertas cosas Aquí comando Pajaruno Reportándose a The Division Aquí The Division Comando Por favor no se les olvide Suscribirse Comentar y compartir Este video Ok Nuevas órdenes recibidas Procedo a cumplir La misión De Division Gracias por la información Adiós